Ahora que has dicho Paraguay, voy a aprovechar para hacer una corrección. Al inicio del programa, antes de presentarte, cuando hice una especie de introducción, dije Portugal. Estás pensando en Cristiano Ronaldo. Yo estaba pensando en Ronaldo y estaba pensando en Europa y estaba pensando en Lisboa. Qué rico, ¿no? Y estaba pensando exactamente las ganas que tengo de conocer. Con respecto a los bolivianos, en vez de pensar en La Paz, podríamos estar pensando en Lisboa, que está bonito. Pero señores, y algunos me están diciendo, Juliana, corrige. Me acabo de dar cuenta porque mientras hablabas, en un momento me fijé en el Twitter que siempre ando al tanto de los comentarios que puedan hacer las personas que me siguen al arroba Juliana Oxford y me dicen, Juliana, corrige. Portugal, no es, es Paraguay. Sí, obvio que es Paraguay. Estamos hablando de países latinoamericanos. Me confundí, señores, porque yo no leo un pronter. O sea, a mí nadie me escribe, hola, soy Juliana, ¿qué tal? Esto es al estilo Juliana. Juliana, entre paréntesis, sonríe. Juliana, no tomas agua. Juliana, ¿qué tal? No, señores, no soy un maniquí. Soy un ser humano y me equivoco como todos ustedes. Así que los que me dicen que no puedo ahora, por haber dicho Portugal, en vez de Paraguay, ya no puedo hablar de fútbol, a esas personas cambien de canal. Hay unas alternativas increíbles en la señal abierta. Sigamos. No, no, pero además no podría ser el pronter porque con la velocidad con la que hablas es imposible que alguien hiciera tan rápido. Escúchame, yo no sirvo para eso. Yo siempre digo, tú eres periodista, Gustavo, también. Claro, sí, nunca he usado una cosa de ese tipo. Hay chicas que lo hacen muy bien y yo desde aquí las respeto, les mando mis saludos. Tengo amigas increíbles, grandes periodistas que saben leer el pronter. Hay que saber leer también eso para mí. Y que le tienen paciencia, yo no puedo. No, sí, yo nunca pude tampoco. ¿Cómo hago para no opinar? ¿Cómo hago para dejar de ser yo? Me acuerdo que cuando recién empezaba en esto tenía tres letras, tres palabritas en el pronter para tener tres ideas ahí nada más, pero no puedes leer un texto, no sé, no puedo. No aprendí a leer, creo, no sé. Es cierto, yo no voy a decir el nombre ya, pero alguna vez trabajé en un programa donde a la conductora le tenían que poner el nombre, su nombre. Hola, soy Juliana Ousso en Fortasillo. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, si a mí no me ponen, si yo usara pronter, por ejemplo, si no me ponen Juliana Ousso en Fortasillo, ¿qué digo? Hola, soy Laura Ousso. O sea, no me equivoco. ¿Cómo podríamos traducir eso en este partido contra Bolivia? A ver, sigamos, sigamos. Me habría que poner un mensajito así, un parlantito ahí para decirle, hola, soy Joel Herrera, tengo que correr por la banda derecha, nunca he jugado un partido eliminatorio, este es mi primera oportunidad. Eso es poco lo que nos pasa, ¿no? ¿Cuánto crees que queda mañana el partido? No, no sé. Yo te voy a ser sincero, nunca hago pronósticos en el fútbol, porque esa historia no existe. Un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa. La estadística dice que no podemos contra Bolivia. La ilusión de hincha me dice que sí, que hay que ganar a Bolivia. Lo que creo es que es un partido muy complicado, que no sé cómo van a reaccionar estos jugadores, no están probados. Es decir, Marcarián ha trabajado muy bien todo el proceso de aclimatación, en el Cusco, estos 11 días han sido muy buenos, pero no sabes si estos jugadores pueden responder en un partido de eliminatorias. La gente le está, digamos, reventando harto cohete a Marcarián y dicen qué bacán, qué buena idea haberlos llevado a Cusco para que estén aclimatados, pero esta no es una estrategia propia de Marcarián, ya lo había hecho Chemo. Sí, pero lo de Chemo fue una vergüenza. Bueno, pero lo hizo también. Lo de Chemo fue... ¿A César lo que dice eso también? No, está bien, lo ha hecho un montón de gente. Dice, no, vamos a jugar con los de altura. Argentina hizo lo mismo, se comió seis goles. Pero está bien. Argentina llevó un equipo a prepararse tres semanas en Ciudad de Altura para ir a jugar contra Bolivia, le metieron seis. Es que de repente puedes estar así bien... No te garantiza nada que Bolivia mañana de repente nos mete cinco. Es que qué pasa exactamente, si tú estás aclimatado como jugador, te sientes bien, puedes correr, dar la talla a pesar de la altura, pero la estrategia del 11 no está bien planeada. Si todo es físico, entonces perfecto, todo este proceso de aclimatación funcionó. Pero no todo es físico en el fútbol. Pero si dos jugadores se te caen, si dos jugadores salen a la cancha y no están en el nivel para esta eliminatoria, Perú se cae. ¿Qué tanto nos puede afectar la ausencia de mi favorito, Paolo Guerrero? Sí, afecta. No es lo mismo que vaya Andy Pando, por más acostumbrado que esté a la altura, que vaya Paolo Guerrero. Paolo Guerrero en una o dos jugadas te puede resolver un partido. Andy Pando también es un buen definador, es un buen goleador. Hay que ver cómo está. No sabe si puede jugar a este nivel de eliminatoria. Esa es una gran incógnita. Entonces, este partido o lo va a ganar o lo va a perder, Marcarián. La decisión que él ha tomado de ir a trabajar con un grupo de jugadores del medio local, prescindiendo de todas las figuras internacionales, para preparar el partido contra Paraguay, para decir, bueno, también es verdad que Perú no puede jugar un partido en Bolivia y otro en Paraguay y que físicamente responden los dos partidos. Probablemente jugar con Guerrero, Farfán, acá sería resignar el partido contra Paraguay. Pero digamos que esta decisión de ir con los jugadores del medio es una decisión que tiene que ver directamente con lo que marcarían logre de estos jugadores. Porque ninguno de ellos tiene nivel de jerarquía internacional para jugar una eliminatoria. O muy pocos de ellos. No quiero ser tan tajante. Es una buena idea esta salida, esta estrategia de Marcarián, de tener dos grupos. Uno para que se enfrente a la selección boliviana y otro para que juegue con los paraguayos. Creo que intervienen un montón de factores. Yo creo que hay decisiones que pueden hacer que esto funcione, como que en otro caso, como el de Chemo, no funcionó. Y estaba cantado que en el de Chemo no iba a funcionar de ninguna manera. No basta con ser un jugador de altura para jugar un buen partido en altura. Sí, seguro. Cuando juegas eliminatorias te enfrentas a un rival que también está acostumbrado a una altura. Ahora, ojo. Bolivia tiene, de los veintitantos jugadores que convocó Ascar Gorta, dieciséis jugadores nacidos en el llano. O sea, nacidos en Santa Cruz, en la parte oriental de Bolivia. No son jugadores de altura tampoco los bolivianos. Curioso, ¿saben? Contra lo que uno pudiera pensar. Juegan en el Bolívar de la Paz, juegan en equipos de altura, pero han nacido en el llano. O sea, en Santa Cruz no tienen ninguna altura. ¿Y bizarro qué es bizarro? ¿Qué es así no es mi pata? Me imagino. Claudio debe estar para el partido contra Paraguay. Y ojalá que esté contra el partido contra Paraguay. Sí, ojalá. Sí, no, definitivamente. La gente no lo quiere, lo odia y todo. No, yo creo que ahorita está preparándose, poniéndose gel en la cabeza para estar bonito. Yo no sé si Claudio va a jugar el Mundial, pero por lo menos esta eliminatoria es todavía mejor nueve que muchos de los que tenemos. Si llegamos al Mundial, obviamente va a jugar, porque eso sí le conviene, pues. Porque eso le da caché. Y ahí lo que le importa es que lo vean internacionalmente. Sí, no, porque cuando llegue al Mundial se va a retirar. Sí, no. El Mundial no le saca plata. Sí, pero se va a retirar con un billetazo para hacer un negocio. Pero que la plata, no, hijita, esa no es la historia. ¿Qué te cuento? Mira, la historia, la siguiente, yo te la resumo dos segundos para ir a la pausa comercial, para que veas que no seré periodista deportiva, pero que a Pizarro lo he seguido así y sé perfectamente por dónde se mueve. Lo tienes más marcado. Por supuesto, por dónde ha echado así sus tentáculos. Con esta empresa Image que tiene, que es socio de Delgado, y él lo que hace es jugar en representación del Perú como seleccionado y a la vez tiene una empresa que representa jugadores. Entonces, ¿qué le dice a Farfán? ¿Qué le dice a Vargas? ¿Qué le dice a Guerrero? Oye, tranquilitos, no me jueguen así, no vayan a patear mucho. ¿Por qué? Porque te tengo que vender y hay un billetazo. Él no le dejó de ciparte, pues. Eso no es ético. Bueno, yo no te voy a discutir una cuestión ética, pero la historia no es así. Te digo que la historia no es así. Mira, mañana me vas a decir dónde vives y te voy a mandar a tu casa todos mis reportajes. No, no, si los he visto, me parecen muy buenos reportajes. Yo no te estoy diciendo la historia de Imas, yo te estoy diciendo que Farfán no deja de patear una pelota, no deja de patear una pelota porque Claudio Pizarro leía oye, deja de patear. O sea, Claudio Pizarro no está por ahí diciendo a los jugadores, oye, no juegues bien porque si no yo voy a quedar mal. No, pues es un decir, no creo que lo diga directamente. No satanicemos tanto la cosa. Pero sí tiene... Se falló un penal contra Argentina que no debió haberse fallado en su vida. Era el único penal que Claudio Pizarro no podía fallar. En el Bayern que se falle lo que quiere, en el Verde Bremen, en el año pasado lo que quieran. Pero con Perú, Claudio Pizarro no puede fallar un penal. Gustavo, ese penal fallado es lo de menos. A la gente lo que le molesta es que cada vez que lo convocan, o no puede, o tiene otras cosas que hacer, o simplemente se lesiona. ¿Te das cuenta? Eso es mentira, Juliana. Esa es la animadversión que la gente le tiene a la cara de Pizarro. No, Gustavo, no somos locos. No, claro que yo te voy a... Mira, yo no te digo que Claudio Pizarro sea un gran jugador. Yo creo que tú tienes caballos con él, ¿ah? No, en absoluto. Me encantaría alguna... No dije nada. Si no tienes que ir a una pausa... Tengo que ir a una pausa comercial. Y vamos a regresar y vamos a hablar de Marcarián, porque Burga hace... ¿Es tu pata, Burga? No, ¿no? No, no, no. Ese me odia también. ¿Sí? Mira, sí, claro. No te quiero, Juliana. Ha salido a decir que está negociando... No te quiero, Juliana. Yo sé que me quieres. Yo sé que me quieres. Y está bien, no le podemos gustar a todos. Así es el fútbol. Es así. Así es el fútbol, señora. Pero ha dicho Burga que está negociando con Marcarián para que se quede un tiempo más. Vamos a hablar de si es conveniente que Marcarián siga haciéndose cargo de la selección peruana. Vamos a hablar de lo que se viene ahora, mañana, que jugamos contra Bolivia. De lo que se viene en el partido contra Paraguay. Y de los jugadores que van a estar y de los que van a faltar. Volvemos. Ah, leo sus tuits. ¿Cuánto creen que va a quedar el partido mañana? A ver, corren las apuestas. Volvemos. No.